6 de la mañana, 34 minutos. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué en muchos colegios del país le enseñan a los niños el Padre Nuestro o los llevan a misa o hacen oraciones en clase de religión? Pues esa pregunta se la hizo la Corte y tomó una decisión. La Corte Constitucional emitió una sentencia en la que aclara que la educación religiosa en los colegios públicos del país no puede imponer un credo particular a los estudiantes y que, por el contrario, debe garantizar alternativas para quienes opten por no recibir esa materia, la de religión. En otras palabras, dice la Corte que las instituciones públicas tienen prohibido promocionar y enseñar una fe en particular y, en consecuencia, deben garantizar que la educación religiosa tenga un carácter histórico y cultural. Es decir, que no se trata de enseñar una oración en específico o de llevar los estudiantes a una eucaristía, sino que debería hacer una clase para explicar por qué existen religiones, cuáles son las diferencias, cuál es su historia. Esto por poner un ejemplo. La decisión de la Corte es después de recibir una tutela que puso un papá de una niña de nueve años que estaba en quinto de primaria y a ella le pusieron cero como nota, como calificación en la materia de religión, porque no aceptó las actividades católicas de esa clase. Entonces, ese cero afectó su promedio académico, aunque el papá ya le había pedido al colegio otra manera de evaluarla porque no estaba de acuerdo con enseñanzas de la religión católica. La Corte dijo que, a pesar de que en Colombia hay un fuerte arraigo histórico y cultural con la religión católica, Colombia es un Estado laico que así lo adoptó y lo decidió en la Constitución de 1991 y por eso los colegios públicos deben respetar el principio de neutralidad en materia religiosa. La decisión de la Corte, si bien aplica para todos los colegios, le ordena en particular al colegio de la niña de nueve años modificar el proyecto institucional para garantizar alternativas a los estudiantes que decidan no recibir la clase de religión, eliminar también contenidos dogmáticos de esa clase y asegurar una información y una formación más neutral. Una discusión muy interesante que pone la Corte sobre la mesa.